Guanajuato es una de las pocas entidades en el país que ofrece acompañamiento educativo a migrantes. Rubén Hernández ha dedicado sus 26 años de vida al trabajo en el campo. Originario de Guerrero, lleva más de cuatro años visitando el estado en busca de una mejor oportunidad de vida para él, sus cinco hijos y su esposa. Andamos entrando al campo a cortar los chiles. Y cada año venimos por la necesidad, por el dinero, porque allá en el pueblo no podemos sembrar cosas. Sembramos, pero hay frijol y maíz nomás y más cosas, no puede manejar uno y por eso, por la necesidad, por eso venimos aquí. La verdad es que venimos solos y aquí se reúne uno y ya se hace un montón uno y ya consigue uno un trabajo y ahí se va todo. El motor más grande que tiene este joven guerrerense son sus cinco hijos, pues pese a que el trabajo que realice es muy pesado, el traerse a su familia a la aventura lo hace más fácil, aunque ello implique el que deban ayudar en la jornada y el no poder estudiar. La verdad lo hace pesado porque por la necesidad no puede ser otro trabajo más importante, porque no sabemos leer ni escribir. Si hubiera sabido, iba a ser otro trabajo más importante, otro trabajo que no se cansa uno mucho. Rubén explicó a TV4 Noticias que le es complicado mandar a sus pequeños a la escuela, pues a veces no tiene para comer, menos para mandarlos a estudiar. La Secretaría de Educación de Guanajuato, cada temporada de cosecha, da inicio al programa de atención a las niñas migrante, estrategia que aprovechan los jornaleros para aprender español, leer y escribir. Me gusta ir a la escuela y como no sé leer y no sé escribir, por eso me gusta, pues, porque no sé leer ni escribir. Y andaba allá, viví un vez allá en Barreto y allá fui, y andaba, cuando llegué aquí andaba investigando para si hay gente que da clase y le pregunté y dicen no, porque por la enfermedad. Y ya una vez, una tarde llegaron las maestras y me dijeron que quieren dar clase y le dije está bien, muchas gracias por la necesidad, porque nosotros también la ocupamos y para poder seguir. Y yo me gusta seguir yendo a la escuela porque para poder aprender, aprender a escribir y a leer. Rubén Hernández habla mixteco y entiende un poco español, pero no sabe leer ni escribir, por lo que busca aprender a la par de sus hijos. TV4 Noticias.